El Ministerio de Defensa de Rusia publicó este viernes un vídeo que muestra la destrucción de dos obuses y un radar desplegados en territorios controlados por las fuerzas armadas ucranianas en la orilla derecha del río Dnieper, en la provincia de Gerson. De acuerdo con un comunicado, un dron de reconocimiento Zala detectó los dos obuses, que realizaban ataques contra posiciones de las tropas rusas, y el puesto de mando tomó la decisión de destruirlos con las municiones merodeadoras de precisión Lancet. De la misma manera, fue destruido un radar de las fuerzas armadas ucranianas en la orilla derecha del río, señaló el Ministerio. La OTAN es un bloque que ya ha provocado numerosos conflictos militares en todo el mundo y ahora se prepara para los próximos, principalmente con Moscú, declaró este jueves el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patlushev, al comentar las maniobras a gran escala que está realizando esa alianza militar. Según sus palabras, el papel destructivo de Estados Unidos, líder de la alianza, es evidente en la historia moderna, ya que ningún otro país en el mundo, ha desencadenado tantas guerras y conflictos militares y provocado tantas crisis económicas devastadoras. Patlushev subrayó que una de las herramientas de la influencia de Washington es el agresivo bloque militar, durante sus 75 años de existencia como supuesto garante de la paz y la democracia. La OTAN ha desencadenado más de 100 guerras y conflictos militares en todo el mundo, y se prepara para los próximos, añadió. También indicó que el hecho de que los países miembros sigan aumentando sus gastos militares, subraya una vez más el carácter cada vez más agresivo de esta alianza. En este contexto, señaló que las maniobras, Steadfast Defender, 2024, que tienen lugar cerca de las fronteras rusas y durante las cuales, se está ensayando un escenario de enfrentamiento armado con Moscú, sin duda aumentan la tensión y desestabilizan la situación en el mundo. Estados Unidos no dejará de apoyar a Ucrania, declaró el presidente Joe Biden durante su discurso sobre el estado de la Unión. Si alguien en esta sala cree que Putin se detendrá en Ucrania, les aseguro que no lo hará, afirmó el líder estadounidense ante el Congreso al volver a lanzar un llamamiento a los legisladores para que, voten a favor de una ayuda militar adicional para Kiev. Ucrania puede detener a Putin si estamos con Ucrania y le proporcionamos las armas que necesita para defenderse, afirmó Biden. A continuación, Biden se dirigió directamente al dirigente ruso. Mi mensaje al presidente Putin a quien conozco desde hace mucho tiempo, es sencillo, no nos iremos, no nos doblegaremos. Yo no me doblegaré, dijo. Al continuar hablando de Ucrania, Biden también aseguró que no habrá tropas estadounidenses en la zona del conflicto. De hecho, no hay soldados estadounidenses en la guerra de Ucrania y estoy decidido a que siga siendo así, subrayó. La semana pasada, Biden mantuvo una reunión con los líderes del Congreso en la que trató de convencerles de la necesidad de aprobar la financiación para Ucrania. Durante el encuentro, el mandatario también enfatizó la urgente necesidad de que el Congreso continúe apoyando a Kiev en su conflicto con Moscú. Y además, habló de cómo Ucrania ha perdido terreno en el campo de batalla en las últimas semanas y se está viendo obligada a racionar municiones y suministros debido a la inacción de los congresistas. Medvedev responde a Macron, a Rusia ya no le quedan líneas rojas para Francia. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, este jueves comentó las afirmaciones del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre que no hay límites ni líneas rojas en el apoyo de su país a Ucrania. Macron ha dicho que, no hay más líneas rojas, no hay más límites, en términos de apoyo a Ucrania. Entonces eso significa que a Rusia ya no le quedan líneas rojas para Francia. Ucrania, escribió en su cuenta de X el expresidente ruso. Medvedev concluyó su publicación con una frase en latín del derecho romano, Inostem Omnia Licita, lo que significa, todo está permitido en relación con el enemigo. Las palabras del mandatario francés en la reunión con los líderes de la oposición fueron citadas por Manuel Bompar, coordinador del partido de izquierda La France Insoumise, Francia Insumisa. Según el político, Macron afirmó que es necesario apoyar a Ucrania, cueste lo que cueste, algo con lo que no todos estuvieron de acuerdo. La semana pasada, Macron sugirió la posibilidad de que tropas occidentales pudieran ser enviadas a Ucrania. Durante la cumbre especial sobre el conflicto ucraniano, a la que asistieron una veintena de países, el mandatario francés afirmó en una rueda de prensa. Hoy no hay consenso para enviar tropas sobre el terreno de manera oficial, asumida y avalada. Pero en términos dinámicos, no hay que descartar nada, adelantó. Tal iniciativa ya ha sido excluida por Alemania, el Reino Unido, España, Italia, Suecia y Canadá. Entre otros países, el propio Macron señaló recientemente que Francia no planea hacerlo en un futuro próximo. Sin embargo, al referirse a su declaración anterior explicó, eso no significa que estemos pensando en enviar tropas francesas a Ucrania en un futuro próximo, sino que estamos abriendo un debate y pensando en todo lo que se puede hacer para apoyar a Ucrania, especialmente en territorio ucraniano. Rusia derriban 22 drones ucranianos en tres regiones. Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron en las últimas horas 22 drones ucranianos en las regiones de Belgorod, Kursk y Volgobrado, informaron hoy fuentes oficiales, recoge F. De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, 15 aparatos no tripulados fueron abatidos en el cielo de la región de Volgobrado, la única que no tiene frontera con Ucrania de los tres territorios atacados. Otros seis drones fueron destruidos sobre la región de Belgorod, y uno, sobre Kursk, agregaron en el departamento castrense. Defensa no informó de posibles víctimas ni destrucciones a causa del ataque masivo con drones. Londres anuncia suministro de 10.000 drones a Ucrania y remarca que ha de ganar la guerra. El ministro británico de Defensa, Grant Shaps, dijo este viernes durante una visita a Kiev, Ucrania, que ese país tiene que ganar la guerra. A Rusia después de anunciar que el Reino Unido suministrará 10.000 drones para ayudarles en sus combates. En un vídeo colgado en su cuenta de X, Shaps indica que se encuentra en Kiev, para dar la alarma al mundo democrático al tiempo que remarca que, debemos asegurarnos de que Ucrania gana la guerra contra las fuerzas rusas. El Reino Unido se ha comprometido a hacer más que nunca, con nuestro mayor paquete de apoyo militar hasta la fecha. Cada nación debe ahora hacer lo mismo y asegurarse de que la libertad triunfa sobre la tiranía, remarca el titular de Defensa de este país. Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron ataques contra instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el contexto del conflicto en curso en Ucrania, las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo ataques contra varias instalaciones militares e infraestructuras. Críticas en los territorios de las regiones de Zaporozhye y Kherson bajo control ruso. Según información proporcionada por representantes ucranianos, estas acciones provocaron daños importantes a estas instalaciones. Iván Fedorov, representante de Kiev en los territorios controlados por Ucrania en la región de Zaporozhye, a través de su canal Telegram informó sobre ataques a instalaciones de infraestructura, sin especificar sus detalles. Según sus palabras, en los territorios controlados por las Fuerzas Armadas de Ucrania se registraron 256 explosiones en 11 localidades. En la región de Kherson, Alexander Prokudin también informa de daños en una instalación de infraestructura crítica y en un edificio administrativo como resultado de ataques, cuyos detalles aún no se han revelado. Por otra parte, cabe mencionar el ataque nocturno con drones contra objetivos en la región de Odessa. Natalia Gumeniu, jefa del Centro de Coordinación Conjunta de Prensa de las Fuerzas de Defensa del Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania, destacó el ataque con vehículos aéreos no tripulados. A pesar de las declaraciones sobre el funcionamiento eficaz de la defensa aérea ucraniana, una determinada instalación de infraestructura resultó dañada en el distrito Belgorodnestrovsky de la región. De Odessa, Zelensky aprueba la nominación del exjefe de las FFA Valery Zaluzny como embajador de Reino Unido. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha aprobado este jueves la nominación del hasta hace poco comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Valery Zaluzny, como nuevo embajador de Reino Unido, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores. El 8 de febrero de este año, Zaluzny fue reemplazado del cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania por el general, Oleksandr Shirsky, poniendo así fin a varias semanas de especulaciones. Zaluzny es visto como uno de los artífices de la resistencia de Ucrania. Si bien la relación con Zelensky ha estado repleta de altibajos desde el fracaso de la tan anunciada contraofensiva, en medio también de sus supuestas aspiraciones presidenciales, Ucrania no contaba con embajador en las islas desde julio de 2023, cuando Vadim Pristayk fue retirado del cargo que ocupaba desde julio de 2020. Al menos dos personas murieron y una resultó herida como consecuencia de un ataque con drones kamikaze, perpetrado por las FFA de Ucrania contra la localidad de Rodesvenka. En la región rusa de Belgorod, informó el gobernador Vyacheslav Gladkov. Las afueras de la localidad de Rodesvenska del distrito urbano de Graiboron fueron atacadas por las fuerzas ucranianas con la ayuda de tres drones kamikazes. Como resultado de las explosiones murieron dos personas, la tercera resultó gravemente herida, escribió el funcionario en su canal de Telegram. En sus palabras, un equipo de ambulancias ha partido hacia el lugar, en cuanto la situación operativa lo permita, los heridos serán trasladados a un centro médico. La embajada de Estados Unidos en Moscú ha advertido este jueves que está, monitoreando reportes de que extremistas tienen planes inminentes para atentar contra grandes concentraciones, de gente en la capital rusa como conciertos, que tendrán lugar este 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. En este contexto, instó a los ciudadanos estadounidenses residentes en la urbe a evitar tales eventos dentro de las próximas 48 horas. Al mismo tiempo, no dio más detalles. Moscú hace una dura advertencia a la embajadora de Estados Unidos a sí mismo. La sede diplomática recuerda a sus compatriotas que el nivel de advertencia de viaje del Departamento de Estado estadounidense para Rusia se encuentra en el nivel 4, lo que implica una recomendación de no viajar al país. Por su parte, la embajada del Reino Unido en Moscú también emitió un mensaje en el que citó el anuncio estadounidense. Aconsejó a los ciudadanos británicos que no viajen a Rusia. Cabe recordar que la embajadora de Estados Unidos en Moscú, Linne Tracy, fue convocada la misma jornada a la cancillería rusa, donde recibió una nota en la que se exige el cese de todo tipo de asistencia a tres organizaciones sin ánimo de lucro estadounidenses reconocidas como indeseables en el país euroasiático. De acuerdo con el ministerio, estas ONGs realizan en el territorio ruso, con el apoyo de la embajada, programas y proyectos antirrusos destinados a reclutar agentes de influencia bajo la apariencia de intercambios educativos y culturales. Se destaca especialmente que los intentos de interferir en los asuntos internos de la Federación de Rusia serán dura y decisivamente reprimidos, llegando incluso a la expulsión como persona non grata de los empleados de la embajada de Estados Unidos involucrados en tales acciones, subrayó. Zelensky abordará con Erdogan la fórmula de paz ucraniana y la seguridad en el Mar Negro. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hablará hoy en su visita a Turquía con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, de los preparativos para la cumbre que debe celebrarse esta primavera en Suiza sobre la llamada fórmula de paz ucraniana. Y también tratará la cuestión de la seguridad de la navegación en el Mar Negro, anunció la primavera se celebrará en Suiza una cumbre sobre la fórmula de paz del presidente Zelensky. Un documento que propone una salida al actual conflicto por la invasión de Rusia que pasaría por la retirada de las tropas rusas de territorio ucraniano y por el restablecimiento de la legalidad internacional y la seguridad en la región. Putin declara amnistía para 52 presas rusas por el Día de la Mujer. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado la amnistía para 52 presas rusas por el Día Internacional de la Mujer, según un decreto publicado este viernes. De acuerdo con el documento difundido por el Kremlin, entre las mujeres liberadas se encuentran madres con hijos menores, embarazadas y mujeres cuyos familiares participan en la campaña militar en Ucrania. El jefe del Kremlin emitió también una felicitación a todas las mujeres rusas por el 8 de marzo, que es feriado en este país. La OTAN homenajea a las mujeres que sufren guerras como en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, rindió homenaje este viernes a las innumerables mujeres que han fortalecido la alianza desde su creación hace 75 años, y también a las que sufren conflictos, especialmente las ucranianas. Su resistencia, sacrificio y dedicación han sido fundamentales para nuestro éxito. Hemos recorrido un largo camino en la integración de la perspectiva de género en nuestras políticas y operaciones, pero nuestro trabajo está lejos de haber terminado, indicó Stoltenberg en un vídeo que compartió en las redes sociales con ocasión del Día Internacional de la Mujer. El político noruego lamentó que, con demasiada frecuencia y en demasiados lugares, las mujeres sean las principales víctimas de los conflictos armados.